Cuando tenía yo que resolver sobre la situación del Poder Judicial, aunque es un poder independiente, me preocupaba desde antes. Porque, para no extendernos tanto, ya lo he dicho, ese poder fue la moneda de cambio, o una de tantas monedas de cambio, que le entregó el PRI, con los gobiernos del PRI, al PAN. Les entregaron el Poder Judicial completo. Unos momentos después... Entonces, había en ese entonces uno de los 11 ministros que simpatizaba en la campaña. Claro, no abiertamente, sino que me mandó a decirle que él simpatizaba con nosotros y que hacía falta una transformación en México y que yo contara con él si ganábamos. Entonces, hice las cuentas y me tocaba en el periodo proponer a cuatro, no, a tres. Pero renunció a mi amor. Entonces, el caso este, eran tres, más uno, cuatro. Para once, pues con seis, se podía iniciar un proceso de renovación al interior del Poder Judicial que lo requiere. Urge una depuración en el Poder Judicial, una purificación del Poder Judicial. El caso es que, de una u otra manera, fueron cinco. Resulta, hablando de la Judicatura, que no ha servido para nada. Por eso, planteé que, hacia adelante, es importante pensar en votar por el candidato a la presidencia, pero también votar. Porque ese candidato tenga mayoría, o su proyecto tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificación hacia adelante. Los ciudadanos tienen que pensar en eso. Tienen que pensar en que hacen falta algunas reformas. Entre otras, el que sea el pueblo el que elija a jueces, a magistrados y a ministros, como era en la época de la República Restaurada. ¡Gracias!